Cuéntalo, 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 viñino ¡Qué guía, qué guía! ¡Qué guía! En una noche de verano Bajo el calor de una pasión Él ya me dio toda su vida y le entregué mi corazón Él me dijo tú eres mía y me entregué a su merced Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Dios testigo desde ti, mi amor Esta noche la he soñado Nada podrá separarme de ti Y una luna llena, luna llena Y el amor que espera solo por ti Cuando lo amaba En una noche de verano Bajo el calor de una pasión Él ya me dio toda su vida y le entregué mi corazón Él ya me dijo tú eres mía y me entregué a su merced Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Dios testigo desde ti Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mi sangre caliente, solamente por tu querer, por tu querer. La tía, la tía, la tía, mi corazón la tía. Como yo extraño su cuerpo. También extraño tus besos, cariño. Que estoy llorando como un niño, por tu querer. La tía, la tía, la tía, mi corazón la tía. En una noche de verano, me enamoré. En el mundo, ay, ay, la tía, ay, la tía. Que mi corazón la tía, ay, la tía por él. La tía, la tía, la tía. La tía, la tía, la tía.